Mi prima tenía una fotito de ella de la cédula, pero viejísima. Nosotros la mandamos a recuperar y eso, entonces la foto la arreglamos. Ella me decía, linda y vamos a publicar, mi prima. Hicimos la publicación y me puse a enviar uno por uno y envié, y envié, y envié. Y gracias a Dios, pues, una de ellas era una amiga de mi tío Luis Albert. Entonces ella averiguó, le preguntó a él si podía darme el número y ella me lo dio. Bueno, gracias a Dios, por eso sucedió. Ella es blanca, Irene Araque, una mujer que la vida le arrebató a las personas más importantes para su vida, sus dos hijos, hijos que tuvo que dejar después de ser víctima de violencia intrafamiliar. Hoy, 56 años después de aquel momento, estas tres personas se volvieron a reencontrar. Desde que me vine de allá, de la tierra mía, de Salgar, Antioquia, yo no los había visto, no había sabido más de ellos, ni de ninguno de mi familia. Cuando pasó lo de los bebés, él me los quitó y yo busqué a mi mamá. Yo llegué de allá, de donde me vine, yo vine caminando, llegué a Medellín, llegué a Turbo, llegué a Yolombón, a Barranca Bermeja, aquí. De aquí, fui a San Pablo y de San Pablo llegué al banco y ya me quedé allá. Y es que fue más de medio siglo separados que tuvieron que vivir estas tres personas para nuevamente recibir un abrazo que llena de felicidad a esta familia. Pues uno, un momento de estos que le dijera yo, uno no encuentra como palabras para describir la alegría que siente porque usted... Pues yo considero que el ser más lindo y más grande que hay es la mamá, para uno no pueda haber disfrutado. Aferrados a sus recuerdos estuvieron estas tres personas que más allá de estar separados, hoy la vida le da la oportunidad para vivir un momento que nunca se borrará de sus memorias. A mí me parece algo, algo, un milagro, un milagro que yo nunca creí que lo, que me lo iba a conocer mi diosito. Yo no contaba con que iba a conocer a mi mamá. Siempre vivió, siempre vivió con nosotros, en el recuerdo vivió y siempre contamos con ella. Así no lo habíamos tenido al lado, pero para mí siempre estuvo al lado mío. Mayor felicidad no puede tener Blanquireni Araque, una mujer que hoy deja atrás los recuerdos de sus hijos, para disfrutar con ellos el resto de su vida. Ay, la familia es algo muy sagrado para uno, importantísimo. Yo ahora me siento feliz porque vivo, estoy rodeada de toda mi familia, mis hijos, mis hijas, mis nietos, porque lo más sagrado de uno es sus hijos. Para esta familia los tiempos de Dios son perfectos y volverse a reencontrar es una muestra de que los milagros existen.